El poema es Borrero Chentraig. Soy el cielo, me gusta verme de azul. A veces me visten de nubes, arcoiris o pura luz. Pero hace ya unos cuantos años me quieren vestir de rayas. Unos les llaman condensaciones, otros bonitas estelas. Y si llamas al 112, dicen que son de práctica aérea. Yo soy el cielo, y de modas no entiendo. Pero abajo de mí hay seres que me echan de menos. La moda de mis rayas a algunos les causa desconcierto. Otros el blanco lo prefieren, a las del cielo. Pero por seguir la moda, mis nubes no os darán su agua. Que tanto necesitáis abajo, aunque algunos prefieran la embotellada. Así pues, para gustos colores. Aunque yo prefiero mi azul, y que acaben las fumigaciones. Las fumigaciones. Gracias. 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 Gracias.